Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a yo nago ni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a yo nago ni le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza, ey Yo lo cojo por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la parte, mami, tú eres aparte Tachari tiene un culo bien grande, eh Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Partí cojo un vuelo Y a yo nago ni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año tú me de un beso Y empezar el 2023 bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci y Benchy Un Poodle, un Frenchie El Pato, los Monchies Te canto un mariachi Me convierto en Hitachi Ah Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Duque en el futuro Que va a ser que no se está ahí De mo'an ata toda que Do con ni maska Do con ni maska Que va a ser que no se está ahí De mo'an ata toda que Do con ni maska Do con ni maska ¡Suscríbete al canal!